Delta tocó tierra el miércoles en la costa del Caribe Mexicano como huracán de categoría 2 con vientos de hasta 175 kilómetros por hora. El ciclón, que llegó a ser de categoría 4 en una escala de 5, entró al amanecer por la península de Yucatán, cerca de la ciudad de Puerto Morelos, entre los balnearios turísticos de Cancún y Playa del Carmen. Estamos registrando únicamente afectaciones menores. Tenemos corte de energía eléctrica en la ciudad de Cancún, en el municipio de Benito Juárez, y una falta de energía eléctrica en el 70% en la isla de Cozumel. También en esta isla registramos daños mínimos como caída de árboles y encharcamientos. Delta provocaba lluvias torrenciales en los estados de Yucatán y Quintana Roo, así como en los vecinos Campeche y Tabasco. Unos 41.000 turistas fueron evacuados a refugios desde sus hoteles en los balnearios de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres. En Cancún, el mayor destino turístico de México, han sido habilitados más de 160 albergues. Según el pronóstico, el huracán recorrerá Quintana Roo y el vecino Yucatán para la noche del mismo miércoles regresar al mar por el Golfo de México y seguir hacia Estados Unidos. Delta es la vigésimo sexta tormenta de esta inusual temporada de huracanes en el Atlántico, en la que se han batido varios récords, entre ellos que se agotó la lista de nombres previstos para los ciclones y los meteorólogos comenzaron a identificarlos con el alfabeto griego.